y rutas la revista las veredas los caminos de mi tierra desde el sitio conocido como cuatro palos las maravillas de la naturaleza en el estado de querétaro y chequenle nada más amigas amigos las maravillas que nos ofrece la naturaleza un amanecer en cuatro palos estado de querétaro un amanecer en cuatro palos